Hola, soy Padre Bayron y esta es una homilía corta. Si ustedes quieren saber para qué vino Jesús al mundo y qué es el plan que Él tenía en su mente, yo creo que este domingo nosotros podemos escuchar cuando Él está citando al Evangelio de Isaías, cuando dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para traer buenas noticias a los pobres, para liberar a los oprimidos, para dar vista a los ciegos y para proclamar un año y un tiempo de gracia para todos. Eso es lo que ha venido Jesús a hacer. ¿Y quiénes son estos ciegos y oprimidos y estas personas y estos pobres? Somos nosotros, somos ustedes y yo. ¿Cuántas veces la ira, cuántas veces el orgullo no nos ciega? ¿Cuántas veces estamos pobres de perdón o cuántas veces estamos pobres de esperanza? ¿O cuántas veces nos sentimos oprimidos o cautivos al pasado, a los rencores o al miedo al futuro? La razón por la cual Jesús vino es ustedes y nosotros. Y eso es lo que nos recuerda Jesús en el Evangelio este domingo. Así que por favor, pongamos atención a lo que vamos a escuchar este domingo en el Evangelio en la Misa y aún más importante, abracemos y creamos en ese regalo que Cristo nos quiere dar. Y tengamos esto en cuenta cuando vengan momentos duros en la vida y sepamos que pase lo que pase, en Cristo nuestra vida se convierte en un año de gracia y bendición. Y lo que se hace realidad en nuestros oídos será lo que Dios promete a nosotros.